Hola, Mercedes. Hola, Gordon. Buenas tardes, hijo. Buenas tardes. Mira, a la gente le ha gustado mucho las charlas que hemos tenido sobre tu pasado, ¿vale? Entonces, quería... yo quería que hablases de tus primeros trabajos. Pues mira, mis primeros trabajos yo los realicé con 13 años. Creo que te lo comenté una vez, cogiendo aceituna. Y a mí me gustaba muchísimo, me lo pasaba muy bien. Me lo preguntó mi madre que si quería hacerlo. Yo dije que sí. Y yo tenía 13 años. Fíjate, tengo 65. En aquella época, Gordon, pues como la aceituna se coge en pleno invierno y con hielo... ¿En enero? Algo así. Sí, diciembre, enero. Pues íbamos otra compañera de colegio y yo, pues nos llevaban en un tractor. ¿Sabes lo que es un tractor? Sí. Bueno, nos llevaban en un tractor con personas mayores que nosotros y nos llevamos de mi pueblo a otros pueblos. A lo mejor a 15 o 20 kilómetros. Tardábamos con el tractor, pues muchísimo, porque un tractor va muy lento. O sea que ya llegabas allí medio helado, de frío. Pero era muy divertido, porque tú cogías, llegabas allí, te desayunabas un poquito, desayunabas, te ponías a trabajar. Nuestros padres nos ponían una... por la cabeza, pues un pañuelo, unos leotardos, otros leotardos, camiseta de manga larga, pantalones... O sea, más forros que una cebolla. Y te ponías a trabajar con un delantal que te ponías y tú arrugabas el delantal así por delante, lo cogías con el puño y ya empezabas a coger las aceitunas que estaban en el suelo alrededor del árbol. Había hombres que con una vara daban golpes al árbol para que la aceituna cayera y tú ya las cogías. Y luego se terminaba ese árbol a otro, a otro, a otro. Y así hasta que terminabas esa fase de árboles. Y luego llegaba la hora de la comida. La hora de la comida era divertidísima para nosotros, porque se hacía un fuego en el campo y luego ahí la gente pues hacía su choricito, su morcilla, ¿sabes? Se asaba en el fuego y teníamos un ratito para poder jugar o para poder hablar y lo pasábamos muy bien. Pero no te das cuenta, eres muy joven y pasas mucho frío. Y ese fue mi primer trabajo. Y me acuerdo, Gordon, que yo en aquellos tiempos yo bailaba con un chico de mejorada del campo. O sea, de mejorada del campo venían chicos a Torres para bailar. Y cuando nos trajeron de la aceituna, pues veníamos todas las chicas con el pañuelo, todas forradas de ropa. Y no queríamos que nos vieran los chicos en Torres. Y le decíamos al del tractor, no, por ahí no, por aquí, por este lado. Siempre dando una vuelta para que no nos vieran. Pero era muy divertido. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo dura la cosecha de aceituna? Pues lo que es el... Yo recuerdo que creo que era diciembre y enero. Como un par de meses, ¿no? Sí, un par de meses, sí, lo que es el diciembre y enero. Yo por lo menos he ido en diciembre y enero. Vale. ¿Y tú has visto el proceso después de sacar el aceite? Sí, porque en Torres había un molino de aceite. Entonces, todo eso lleva un proceso, claro, primero luego se quita la hoja que va en la aceituna y luego se echa en una máquina, se deshuesa y el aceite va cayendo por un lado de la aceituna y el hueso, aplastado, se hacía como unas especias de... ¿cómo se llama? Esteras. El hueso tan aplastado, luego se hacían como unas esteras. En Torres había una fábrica de aceite. Y el aceite es buenísimo. Qué bien. Buenísimo. Sí. Qué bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Meceres. Gracias a ti, Gordon. Y vamos a seguir en el futuro, vamos a seguir hablando del pasado, de tus otros trabajos, porque tú has tenido un montón de trabajo. Un montón. Y además, en aquella época era todo diferente ahora. Claro. Muy distinto. Sí. Pues muy bien. Muchas gracias, Meceres. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.